Buenos días antes de comenzar por favor les quiero insistir que para el 22 de noviembre ya es ya es próximo en dos en dos días si no te has inscrito para para el servicio presencial del 22 a las 1 y media en el jardín toda la información está allí te tienes que inscribir el dueño tiene un clicker y va a contarlas porque por ley no pueden permitir más que 200 personas están las sillas separadas y yo quiero que vayan pero te tienes que inscribir si no ya después de 200 ya no te dejan entrar si no están en la lista entonces inscríbanse mire bueno ya vamos a terminar las devocionales de todo esta semana correr la carrera bien y muchas veces cuando estamos corriendo no queremos estar rastrando heridas personas de nuestro pasado y las cosas que no ha hecho en el pasado a nuestro futuro tenemos que correr libremente y una de las cosas es que hacemos cuando uno nos ofende y es tan difícil perdonar mire en lucas capítulo 11 versículo 1 al 4 lo vamos a leer otra vez una vez jesús estaba orando en cierto lugar cuando terminó uno de sus discípulos se le acercó le dijo señor enséñanos a orar así como juan les enseñó a sus discípulos jesús le dijo deberían orar de la siguiente manera padre que está padre quiero quiero cambiar quiero leer en la reina valera me gusta más la reina valera ok perdón les dijo versículo 2 les dijo cuando oráis decir padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra el pan nuestro de cada día dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben cuando nos hieren nos deben y una de las cosas mire yo yo tengo que hacer esto todo el tiempo mire dios quiere que nosotros sentimos su perdón cuando pecamos cuando alargamos la primera cosa y dios perdóname cada vez otra vez que allí no quiero caer perdóname señor quiero estar bien contigo perdóname 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 bueno así quiere dios que tú perdones el problema es que cuando alguien peca con nosotros lo enseñado toda esta semana queda en deduado con nosotros por eso dice allí en versículo 4 y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben nos deben emocionalmente nos han robado nos han quitado algo nuestra dignidad cosas que son importantes de nuestra esencia de persona entonces lo rastramos y a veces perdonamos pero hay por ejemplo yo voy a ser muy sincero yo a una familia que yo amo mucho los le lleve a los pies del señor se convirtieron en la iglesia tenían una necesidad muy muy grande y yo les presté 230 mil pesos creyendo que me lo iban a pagar no me lo han pagado y no lo no me lo han pagado ya se fueron de la iglesia ni sé de ellos entonces estoy orando el el martes estaba orando en la iglesia y estaba pidiendo porque queremos comprar un terreno para comenzar algo en la misión de gracia por lo menos un terrenito para poder tener algo que es de nosotros y comencé a pensar en esta familia que me quitaron ese dinero cuando yo lo pudiera dar a la iglesia para un terreno entonces uno quiere decir bueno señor otra vez yo lo que te digo todas esas personas que tú que que te han herido haga una lista haga una lista y específicamente porque si no hace esa lista van a venir momentos cuando lo menos esperan y te va a recordar y el enemigo de tu alma te va a encenderte con un coraje que ellos te han hecho esto entonces haga una lista de todas las personas y va a ser un a lo mejor puede ser días que lo hace o meses cuando te tomas un tiempo hacer la lista de todas las personas que te han herido y tú digas señor ya no quiero esta gente en mi vida mire perdone no tanto por ellos perdone por ti perdone por tu familia como lo he dicho perdone por tus hijos es en la falta de perdón es una cosa que amarga y es un cáncer en la alma y lo que somos lo que estamos diciendo ya yo no estoy insistiendo que me paguen ya no estoy insistiendo que ellos paguen la condena yo ya no quiero que sean castigados yo perdono ya no me deben nada y vas a ser libre pero hagas tu lista porque si no de de un momento a otro viene esa persona y otra vez te va a te va a mí me tuve todo el día queriendo resolver el sentimiento negativo el recuerdos mire todo lo que me falta por lo que me han hecho literalmente me deben no solamente me deben emocionalmente me deben mucho dinero pero yo estoy libre se lo entregué al señor yo no tú has sido muy bueno conmigo señor tú me has perdonado tantas cosas me has bendecido me has protegido has 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 bendecido mi familia nos ha sostenido por tantos años en el campo misionero entonces seas libre corre no rastre esas personas en tu futuro en tu futuro es algo lindo y bueno que dios quiere que tú disfrutes que dios te bendiga y tenga un lindo fin amén